La contrarrevolución, recuerda que la contrarrevolución cubana o esas minorías que están en contra de la revolución en Cuba no responden a un proyecto nacional, no responden a un deseo de mejorar el país desde una posición de soberanía e independencia. Esa contrarrevolución es ante todo anexionista, es un enjambre anexionista. Esa contrarrevolución está pagada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos en formas más cubiertas o en formas más descubiertas. Y tiene muy poco, aunque puede participar, puede estar ahí en las asambleas, son vecinos, igual que todos, aunque muchos prefieren estar fuera de Cuba, no es reconocida, no tiene apoyo social. Generalmente cuando expresan una idea hiriente contra el pueblo, contra la revolución, la gente también da sus puntos de vista contrarios a esas posiciones. Pero mira, yo he participado en seis reuniones de debate. Una parte de la prensa extranjera, que siempre es muy incisiva hacia la realidad cubana, cuando fuimos al proyecto constitucional, empezó a sembrar la matriz de que en Cuba, y sobre todo en los jóvenes, había apatía por la constitución, que eso no le interesaba a la gente. Ahora que uno ve, hemos hecho tres ediciones del tabloide de la reforma constitucional, se agotan. Incluso uno va a lugares que son más alejados, tal vez a comunidades de montaña, y la gente te pide que llegue más el tabloide. ¡Gracias!